Bueno, Michael, tercera victoria, pero victoria trabajada ante un rival que tú ya advertías que iba a ser un rival muy físico y así ha sido el partido, muy físico. Sí, por supuesto, nadie va a venir y regalarnos la victoria bajo ningún concepto, todos los equipos entrenan y trabajan para ganar, ¿no? Y yo creo que el Majestía ha hecho su partido, lo ha llevado, ha intentado llevar a su terreno y nosotros hemos sido capaces de contrarrestarlo, llevarlo a nuestro terreno desde el principio, tenerlo controlado, pero siempre sabiendo y respetando en todo momento al rival, sabiendo que ellos iban a intentar marcar el tempo y el timing del partido, que para ellos era fundamental, y para nosotros era al contrario. Nosotros queríamos jugar otro tipo de baloncetos, saltar al dos contra uno, correr, rotaciones, ataques rápidos, por nuestra manera de entrenar, por nuestra filosofía de juego, y ellos querían otro tipo de situaciones en las cuales a ellos les sacaban ventaja y nosotros, ¿no? Entonces, bueno, hubo una pequeña batalla hasta que se consiguió, pues desde el principio conseguimos marcar el timing e irlo llevando poco a poco. No ha habido ninguna sorpresa por tanto el planteamiento del rival, más o menos el partido dentro de lo que esperabas. Sí, 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 lo veníamos anunciando esta semana, sí es cierto que tenemos que, teníamos que haber estado un poquito más concentrados en el tiro libre. Pese a hablar de 21, yo soy muy exigente, o sea, desde el principio soy exigente, porque además ellas trabajan realmente en el día a día para que yo sea exigente, y se merecen que yo desde el principio hasta el final, y aunque gane, siga buscando pequeños detalles que son los que marcan la diferencia al final, y son los que nos van a hacer estar en una posición u otra posición. Y eso está hablado y está más que entendido por el grupo, y por ejemplo en el tiro libre tuvimos ahí una pequeña laguna, hemos ferido 13 tiros libres, que eso habría hecho, vale, ganamos de 21, pero hay que buscar que pese a estar a un ritmo tan alto, y todo, con este calor, porque ha sido un calor horroroso, hemos sido capaces de llevarnos a nuestro lado. Yo le preguntábamos a Paula, porque vamos, nosotros que estábamos viendo el partido sentado en una silla, hemos pasado un calor horroroso para combatir ese calor en la pista, además, con un rival que nos ha exigido tanto físicamente, ha tenido que ser un torneo. Sí, sí, de hecho, desde el principio del partido se vio otro, pero bueno, lo bueno es que todo el mundo se estaba hidratando, que hemos tenido control sobre este tipo de situaciones, en el cual, bueno, va a ser interesante, además, el jugar así, ¿no? También hay que decir que lo bueno o lo malo, entre comillas, es que éramos dos canarios, me explico, yo creo que un equipo de otra parte de la península hubiese abusado muchísimo hoy este tipo de calores, o sea, y bueno, los dos equipos más o menos hemos sido capaces de avaliarnos a este siroco. En lo positivo, más allá de la victoria, pues por fin hemos podido ver debutar a Natalia, después de perderse los dos primeros partidos por un golpe en su rodilla, ¿cómo la has visto en su debut en Liga Femenina 2? Bueno, Natalia, ahora hay que tener, después de ese golpe, de estar tantas semanas fuera, ahora tenemos que tener un poco de paciencia, ella tiene que tener paciencia consigo misma, muy bien, es importante, porque hay que tener en cuenta, además, varios aspectos. Primero, ella vino porque quiso, dos semanas antes que nadie, ella se lo pagó solo un ciclo, y ella quiso venir dos semanas antes para estar conmigo, hacer pesa, hacer entrenamiento específico, y vino y lo estaba haciendo genial. La primera parte de la temporada, la jugadora más informa que tenía, la jugadora, incluso habíamos hablado, oye, pues esta chica lo mete todo, ¿no? Y bueno, ahora después de este varón, le está costando como es normal, además ya tiene el ritmo de competición y es parte de cero, ¿no? Tiene un poquito de paciencia, hay que ir dándole minutos poco a poco, sin que perjudique al equipo, sin que perjudique al club, pero irla integrando porque es una jugadora que aporta muchísimas cosas y que, bueno, personalmente yo me encontraba muy satisfecho con el trabajo que venía realizando hasta el desgraciado. Gracias, Michael. Muchas gracias a ustedes y les veo dentro de un par de semanas aquí en la Paterna.